La empresa de servicios públicos en Pocaldas reconectó el servicio de agua potable a los ciudadanos que se les había suspendido este servicio, bajo la medida del presidente Iván Duque. En Pocaldas, con el fin de mitigar la propagación del coronavirus, decidió restablecer el suministro de agua a los usuarios a los que les fue suspendido el servicio por no pago. A partir de la notificación del señor gerente y el gobernador de Caldas, en conjunto con el señor administrador de Pocaldas Labrada y el alcalde, estuvimos ayer en una reunión a partir de las 2 de la tarde y a las 3 iniciamos la actividad de la reconexión con los usuarios que estaban desactivados o desconectados de la seccional de Labrada. Tenemos 836 domiciliarias para conectar, a partir de las 4 de la tarde de ayer empezamos la actividad y hoy continuamos con la misma, estamos en un porcentaje del 35% de conexiones y aspiramos a hacer el 100% entre esta tarde y mañana o el sábado. Los barrios con mayor registro del corte del servicio se han localizado en la zona norte, por eso se desplegó todo un equipo de trabajo en jornada continua para restablecer el servicio a estas familias. Pues ha sido bastante auto en conjunto con el señor administrador de la Dorada y el personal que tenemos a cargo que son más o menos 12 personas más el personal de contrato, estamos haciendo desde ayer desplegando el equipo de trabajo para hacer las reconexiones más que todo de 4 y 5 meses que han sido bastante autoras porque hay que bajarle al tubo madre, conectar y eso siempre lleva tiempo. El horario de nosotros había cambiado y en este momento estamos trabajando de 3 a 6 de la tarde para darle continuidad al servicio y a la demanda que requirió el señor gobernador y el señor gerente de Empocaldas. Estamos haciendo lo imposible porque el servicio esté continuamente las 24 horas y si se llega a presentar alguna anomalía o un tubo madre inesperado, hemos hecho lo imposible para poder funcionarlo al final, que sea en menor tiempo. La medida se adopta con el propósito de garantizar las condiciones sanitarias de las familias doradenses como el lavado de manos para contener el contagio del virus. En el recorrido se pudo evidenciar que en muchas de las viviendas que estaban sin el servicio residen personas de la tercera edad, personas con discapacidad y menores de edad en estado de vulnerabilidad. Muy contenta porque la verdad hay mucha gente que no pueden pagar ni nada y la cuestión del gobierno fue muy buena. Como dice el disuelo, es el líquido necesario que tenemos todos para poder sobrevivir y todo lo de la casa, los aseos y todo. Aquí vimos cuatro adultos y una bebé descapacitada. Yo les digo que de todas formas muchas gracias y gracias al señor presidente y a Empolcaldas que acogió las decisiones de la presidencia y muy contenta. Está mi hermano y mi persona y mi hija que es descapacitada y mi nieta. Y mi hija la mayor es la que trabaja y ve por nosotras. Gracias.